Que tampoco has tenido, cuando estuve yo senté paz en tu corazón ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte, si tu ausencia me hiere ¿A qué le tiramos, corazón? ¿A dónde vamos? Yo te llevo en la sangre, en las noches te llamo ¿A qué le tiramos, corazón? Si tú me amas, si no hemos podido Vivir separado Y yo a verse 4 Gracias.